Cecilia Sperlín de Argentina Muy grato Conversar esta tarde desde Buenos Aires Con cambio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí Con los primeros soles Y que se está yendo el frío Así que, feliz Y se pone esta ciudad maravillosa Divina Y también llena de muchas Pulsiones, ¿verdad? Sí Hay muchas cosas Todo el tiempo pasando Es una cosmogonía Uno quisiera tener varias vidas Y varios clones para poder estar En todas partes Sin embargo, estoy muy contenta de estar aquí Y estuve En Filbo, en la Feria del Libro De Bogotá, que fue espectacular El libro Las Desmayadas Lo publicó Planeta Colombia Y Y la verdad es que tuve Muy buenas lecturas Creo que es un alto momento Bueno, no lo conocí antes, ¿no? Pero puedo garantizar Que en este momento Lo que está pasando en Colombia Con la lectura Y la narrativa Es muy interesante Está como Arriba Está en la cima Muy bien En un alto momento Cecilia Sperlin Es escritora Nació Y vive en la ciudad de Buenos Aires Creó ciclos literarios Programas de radio Y televisión Escribe guiones Para documentales Y artículos Para medios gráficos Masivos Le agradecemos Además mucho Que estoy aquí Porque en este momento Está en un rodaje Y ella está muy ocupada Es especializada En escritura autobiográfica Dicta talleres En el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas En la Universidad Torcuato Di Tela Y en el London Spanish Book Y también En Science Fair Ha brindado Conferencias En Amsterdam Pittsburgh Frankfurt Madrid Y Bogotá Ya ella nos contó Que tuvo el placer Y además tuvimos El honor De tenerla En Philbo 2023 También fue finalista Del premio Clarín Y ha sido traducida Al inglés Bueno Una hoja de vida Fantástica Pero mucho más Habremos un libro Que causa un impacto Inmenso Al lector Porque comienza Diciendo que El desmayo Es elegante Es el deseo Chocarne Y puede ser etéreo Como una bailarina Clásica En zapatillas De punta Y puede ser Una brisa Leve De primavera Yo desmayo Así no molesto Pero así El mundo Tampoco Me molesta Pero vimos Este libro De verdad Las desmayadas Una fábula Autobiográfica Y están Un conjunto De mujeres Frente al desmayo De alguien Para narrarlas ¿Por qué? Ah Este Bueno El desmayo Es una Una especie De ejercicio De Como jugar A la muerte Para confirmar Que uno está vivo Sí Entonces En un momento Donde se da Esta especie De Manada De mujeres ¿No? Que es Soy yo Porque es una Autobiografía Fabulosa Yo digo Fábula autobiográfica Porque es una Biografía De De La fantasía De la imaginación No es un Relato De Realismo Duro ¿No? Duro y puro Es duro Pero no es puro Es muy impuro Entonces Este Con la muerte Del padre Las tres hermanas Y la madre Se juntan Arman Su especie De cofradía Y su hermandad Y esa hermandad La están viviendo Al tiempo Que en Argentina Se está viviendo La guerra de Malvinas Y la dictadura Entonces Este Todo eso Encuentra en el desmayo Una especie de Salida De descarga De juego Y hasta Si querés De símbolo De De estar Jugando a la muerte Porque la muerte Está como Muy cerca Tres mujeres Jugando a la guerra Y una que las Espulga Por así decirlo Una que las lee Y las lee Entre nubes ¿Cómo leer? Con los demonios Autobiográficos Pulsando la escritura Y cómo escribir Sobre ellos mismos Bueno Hay un momento En el Que empieza el libro Y yo lo que cuento Es que Estamos con mis hermanas Bailando en el jardín En ese jardín salvaje Éramos hermanas Y mis hermanas Siguen siendo Lo bailarinas Educadas En la expresión corporal Educadas En la danza moderna Todo en contra De la danza clásica Entonces estaba Toda esa idea De La danza libre Por ejemplo De Isadora Luka Exacto Bailar desnuda Descansa Exacto Frente al mar Al aire puro Sí, sí Ella decía Que quería Sin composiciones rígidas Y sin la barra Exacto Entonces Entonces estábamos En esa educación Y mi mamá Escuchaba Esas sinfonías También De Stravinsky De todos esos Muchos compositores rusos Que también iban En contra De lo que era La música clásica Más estructurada Entonces Cuando yo estoy En ese jardín Y escucho A mi mamá Gritar Que se murió Mi papá Lo que a mí Me pasa Es como que Salgo de mí Y me veo de afuera Y de algún modo Me convierto En escritora O sea ¿Ese puede ser Un espejo? Es como Como si uno Saliera Y se puede ver Desde arriba ¿No? Un cenital Claro A veces Este Una Una herida Más allá De lo que yo Pueda sentir En ese momento Extraña a mi papá Mi papá Se fue Y como hija También es una herida En relación al mundo El mundo te está diciendo Aunque a los 15 Pensás que sos inmortal Te está diciendo Bueno La muerte está acá También te está diciendo Lo que se ve No es tan Certero Desconfiemos De nuestros sentidos Y también te está Haciendo esa propuesta De Volverte escritora A partir de Un hecho Que es tan Te sobrepasa De cierta manera Entonces te podés ver Sí Es un poco Lo que vos decís Te podés ver Como en un espejo En alguna medida Podés ver Toda la escena Mientras que uno En general Es participante Hay ciertos hechos Que nos Nos ponen En En Narradores O en En la historia Argentina Del siglo Veinte Y ahora Del siglo Veintiuno Ocurrió Un antes Y un después Cuando Llegó La guerra De las Malvinas ¿Por qué? Bueno En Argentina Estábamos En En dictadura Militar Que fue Un Una Herida Social Que trajo Tremenda Trajo Mucha muerte Y Se produjo Este efecto Tan extraño De que La cúpula Militar Que era la cúpula Dictatorial De ese momento Porque fueron Varias Decide Recobrar Las Malvinas Recobrar El territorio Entonces Se dan Varios efectos A la vez El efecto Más Importante Es que Pierden Malvinas Y ahí Se pierde La dictadura Pero En el medio Murieron Todos esos chicos Enviados A Malvinas O muchos De ellos Gran cantidad Entonces De una población Que vivió Siempre en paz Que quizás O Como en mi caso Muchos de los que Habitamos Argentina Somos Herederos De De Personas Refugiadas De la segunda guerra Mundial De Europa O quizás Desde lo que fue La conquista española Hace siglos No éramos un territorio De la guerra Entonces fue por primera vez Un territorio de la guerra De manera extraña Porque era muy al sur Y entonces Es un antes y después Porque se producen muchas cosas Muy extrañas Claro Era una guerra con Inglaterra Era una guerra con una mujer Además Con Margaret Thatcher Con Margaret Thatcher Eso Eso es Como va Entre una Por ejemplo Entre una Clase media Argentina Que es tan potente Bueno Eso en un momento Fue contradictorio Porque la gente Adhería A recobrar Su territorio Pero a la vez No podía Adherir A A quienes Estaban llevando adelante De esa guerra Entonces Hubo muchísimas posiciones De todo tipo Sí Lo que es cierto Es que para Mi casa Mi familia Que éramos Tres mujeres Tres hermanas De 12 15 18 años Que mi mamá Que era química La habían echado De su trabajo Ya los militares Por su hermano Comunista Que ya veníamos En un duelo A agregarle La pérdida De El duelo Ya había Ya habíamos Estado Siendo Bien parte De lo que fue La dictadura Y vivíamos aterradas Pero cuando ya se da Una guerra Es como que se intensifica Y se clarifica Porque de algún modo Toda la dictadura Fue algo muy Sombrío Fue algo que el gobierno Quería tapar Que se quería esconder Que oficialmente No se podía nombrar Pero sabíamos Todo lo que estaba pasando Y con Malvinas Se puso el nombre Esto es una guerra Y había un enemigo Y tenía ese espacio Más clásico De la guerra De la guerra De las películas Camisones volando sin cabeza Algo realmente poético En la historia de terror Pero poético Hasta que llame más ¿Por qué? Gracias Bueno Esta novela Las desmayadas Está completamente Escrita Con una voz poética Sí Es casi una prosa poética Es casi una poesía Es una crónica poética Novelada Si le vamos a dar Un nombre formal Una estructura Cecilia Sí Es una estructura De los sentimientos Sí Es una estructura De las emociones Es una estructura De la poesía ¿Poetizar? Es Mi madre Practicó Desde muy chica El recitado Y tomaba acá Clases de De declamación Que ya mismo Para En su época misma Era un poco mal visto Era un poco anacrónico Pero acá teníamos Recitadoras Que salían en las películas Y en las tapas De las revistas Estaban las hermanas Sin Germán Aurelina y Berta Sin Germán Yo niña Oía a Berta Sin Germán Y eso Era Llorar Llorar ya Era Impresionante Bueno Mi mamá tenía En los discos De Berta Sin Germán Sí En mi casa estaba Yo quería Yo quería Declamar como ella Y hablar como ella Bueno Mi mamá Era como una imitadora ¿No? Bueno Es que se dedicaba a imitar Pero sí Que tenían sus clases Y la tomaban Como modelo Y hacían sus poesías Entonces había muchas poesías Que mi mamá Que era bastante tímida Y bastante Una mujer científica De repente a la noche Le agarraba Como ese estado De poesía Que es un estado Fabuloso Narcotizado Estático ¿No? Sí Yo decía Esta es mi mamá Como no la reconocía Entonces Esa voz De ella Que en algún momento Me sorprendía En otro momento Me daba vergüenza En otro momento Me parecía muy exagerada O sea que Que en algún momento De chica Miraba Entre fascinada Y como que es Y asombrada Permanentemente En algún momento Esa voz Empezó a estar en mí Y yo empecé a escribir Con algo De mi mamá Y de Berta Y de Paulina Singerman Encima ¿No? Y a través de ellas Escritoras Como Juana de Ibarburú ¿Viste? Del Cono Sur De Uruguay O Gabriela Mistral De Chile O Alfonsina Storni De Argentina Que en ese momento Era como una tríada Muy intensa Que penetraba Potentísima Me crié Con todas las canciones De Marielena Walsh Que es otra gran poeta Argentina Increíble Ay, la vaca estudiosa Ay, no, no, no Todo lo que ella Nos puso adentro Quedó Entonces creo que Esta voz Es Tiene Tiene Digamos Lo escribí Muy atravesada Dándole permiso Amando Y sin juzgar Y diciendo Bueno Esta es la poesía Que a mí Me atravesó Y me impregnó Hubo muchas épocas De preferencias Literarias Como que había que ser O minimalista O sintético O la frase corta Había muchos O el buen gusto O la ironía Había muchos estereotipos Que Que quizás Inhibían Unas voces Más Líricas Y más Poetizadas Por así decirlo Y más poéticas La luna La luna enciende Los pequeños charcos Que dejó Una breve lluvia Indicando Que esta también Es una gran noche De brillos Y reprochándonos Porque no llegaremos A engalararnos Y a salir A enamorar Y a enamorarlos Porque lo oscuro Está y estuvo Y sigue estando Aquí ¿Qué ocurre Cuando aparecen Los hilos blancos Exterminadores? Cecilia Es brutal Bueno Esa imagen Fue un modo De expresar Que ese jardín Tenía esa belleza Que nosotras Éramos Tres hermanas Bailarinas Luciérnagas Y que estábamos Bueno En la edad Del erotismo De la pasión De ese crecimiento Y que No sé por qué Porque esto sí es Pura poesía ¿No? Pero Esa luna Iluminando los charquitos Y como sacándole brillo Es como Si fuera el escenario Shakespeareano Del sueño De una noche de verano O la luna de Platero O la luna de Platero O la luna que baja En camisón De De Mariana Walsh O la luna del orca Una luna lunera Que se lleva Este En bodas de sangre Sí Le enamorado A su enamorada ¿No? Esa También mi mamá Me leía mucho Lorca O sea Esa luna Intensa Del amor Esa luna fuego Esa noche Esas chicas Esos cuerpos ¿No? Que están Como Como También Como si fuese Una flor Para el momento Del amor De polinizarse De estar con el otro Y decir Bueno No Hoy Esto no Hoy esto no puede Porque Hoy se murió mi papá Hoy estamos de luto Hoy está todo negro En ese momento Lo vivís como Un negro total Ahora que te lo cuento Digo Bueno Pero después va a pasar Después va a aparecer El sueño de la noche De verano En la misma novela Pero en ese momento Es como si fuese Bueno Todo lo que sentimos Como lo que no queremos ¿No? No queremos que Este Que nos imposibiliten Lo vital Queremos estar en lo vital Queremos el brillo Queremos la luna Queremos el charco Queremos enamorarnos Queremos estar Bailando Queremos estar en el jardín Pero No va a pasar Entonces Esas fuerzas Encontradas Bueno Son un montón Claro Como decimos Es como Lo que corta Es como Lo oscuro Lo que no permite Es el final Es el borde Es la herida Es el dolor No está dicho Está dicho solo Lo oscuro Pero No sé cuál sería La contraria Del charquito Con esos Destellos De belleza Pero Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Bueno En Las desmayadas Y en sus 176 páginas Estos desmayos Ya no le pertenecen a Cecil Sino a nosotros los lectores Ya salieron En ese momento Cuánto duraban Esos desmayos Por favor Para que se elevara El espíritu Bueno Ahí yo pongo En algún momento Cuánto dura Un desmayo Porque Estaba haciéndose Sus cálculos Ahí Sí Había que hacerlo Lo que pasa Que hay algo En duración Al tiempo Sí Que Al tiempo narrativo Y al tiempo Y al tiempo De la vida Que es como decir Cuánto dura Un suspiro O sea Dura Una eternidad Es un momento Que parece eterno Y yo creo Que la pregunta Tiene como ese Como esa doble Intencionalidad ¿No? Por un lado El desmayo El suspiro Que yo lo relaciono Con la ola ¿Viste? Cuando se empieza A mover el mar Y sube Va a tener un tiempo Puede ser un tiempo Muy breve Pero la sensación De Cuando se genera Ese ascenso Es tan Como Esencial Y tan nueva Y tan novedosa Y tan extática Que Uno podría decir Que dura Una vida ¿No? Porque es como ¿Cómo es el tiempo? Pero a la vez También podrías decir Bueno Es un microsegundo Pero una eternidad Claro Es una eternidad Es un Un Y aparte Lo que Tiene el desmayo Desde este punto de vista Como está tratado En la novela Que es esa especie De arco De elevación Ese arco De elevación Es un Es un momento De Paradójicamente Muy placentero Sí Entonces uno quisiera Que dure Quisiera estar ahí ¿No? Quisiera Cecilia Con la Escritura Y con el desmayo Y con la elevación Del espíritu Exorcizar Ese hilo De sangre Que empieza A correr Muy rápidamente Por esta novela Porque Está bañada De sangre Pareciera Que está Entre las nubes Entre las sedas Entre las zapatillas De bailar En puntas Entre el tutu Entre los sueños Entre Ya lo dijo Marielena Walsh Lo que fuese La luna Que va a fin Bueno La conservación De la primavera Que nos va diciendo Que nos va diciendo Cuál fue el pulso De la Rusia De 1917 Y después Eso se vuelve En América Una extraordinaria Novena Además Nos ya deja Un carpintier Por ejemplo ¿Qué ocurre? Cuando llega El baño De sangre Porque aquí Corre la sangre Corre la poesía Y corre el velo Bueno Qué lindo Es encontrarse Con lectoras Gracias Porque Me tiene muy Fajada Sí Es factura Podés creer Que yo no me doy cuenta Tanto de lo que escribo Por suerte Bueno Si fuese tan consciente Quizás No escribiría eso Pero Bueno A mí me parece Que hay algo Digamos Viste que la novela Toma mucho el jardín ¿No? El jardín Como idea De Aunque alguien Se muere En esta casa El jardín Sigue creciendo Aunque estén Haciendo un duelo El jardín Se expande Salen las flores Caen los frutos Las hojas Las plantas Se polinizan Uno no sabe Cómo la enredadera Tapó todo La magnolia Que teníamos En el centro Abrió sus Espléndidas Flores fucsias Los caquis Dieron su fruto Los nísperos Dieron sus frutos Como la naturaleza No hay quien la pare Digamos ¿No? No Entonces En ese sentido A mí me parece Que la sangre Que como hablamos De Lorca Es un torrente de vida Porque estamos hechos Con sangre Porque muchas veces Lo usamos como imagen ¿No? A esta persona Que sanguínea O le falta sangre Bueno Las mujeres Tenemos la menstruación Que es nuestro ciclo Y es un ciclo Que es casi Un ciclo como lunar ¿No? Tiene una relación Con la luna Tiene una relación Con las mareas Porque tiene un tiempo Nos marca un tiempo La fertilidad La fertilidad Si no existiese Un almanaque Las mujeres Tendríamos Un almanaque De los meses De la fertilidad De cuando se va La fertilidad De cuando empieza Tendríamos muchas Marcas Que hacemos con sangre Que hacemos con sangre Amores perdidos Los hacemos con sangre Exactamente Entonces Y Vamos entrando también A un momento Donde las hermanas A la casa De Bernarda Alba Ya que estamos Con Lorca Bueno La madre Es inevitable Va a pasar Por más que quieran Hacer un duelo La madre se va De viaje Y viene esa fiesta Y vienen los amigos De las hermanas Más grandes Y bla, bla, bla Y las tres Se quedan embarazadas Y esos embarazos Son jóvenes Y esos embarazos No tienen que estar Y en ese momento No hay aborto legal En Argentina No hay píldora Los anticonceptivos No funcionan No han llegado Los 60 Sí, sí, sí Entonces Lo que queda Es irte Al mejor Avertero Que puedas conseguir Que siempre Al estar En la ilegalidad ¿No? Sabemos que Todo lo que queda En la ilegalidad Genera dolor Genera tristeza Genera muerte Genera estafa Todo 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 Porque es como Como algo Que no tenemos garantías ¿No? Una Entra a un lugar Donde como Tiene que ser A oscuras O digamos Fuera de la ley No puede quejarse De nada Y tiene que aceptar todo Mientras que Cuando las cosas Son legales Uno puede decir Bueno, estoy acá Hola doctor Hola doctora Cómo son las cosas Y Y poder tener garantías Entonces Aparece La sangre De la menstruación La sangre De esos abortos Ilegales La sangre Que corre Por los chicos Que serían Los de mi generación Que fueron A Malvinas Entonces De golpe Es como Esta Esta Quizás Me salía la palabra Ternura Pero que tiene que ver Esta edad Tierna ¿No? De la De la infancia Que se empieza a volver Adolescente Imagínate 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 que los chicos Que iban a Malvinas Tenían 18 años Y no eran chicos formados No No eran mayores de edad Ni siquiera Ni siquiera Ni niños Como Nosotras Aparte de saber Que estábamos Conviviendo Con Personas queridas Que tenían que irse Del país Que les quemaban Las casas Que las perseguían Que había campos De concentración Que te podían detener Bueno Pese a todo Uno siempre se sigue Enamorando Y van a seguir Los besos Los abrazos Va a seguir La sexualidad Porque Eso es también Lo interesante ¿No? Que no las cosas Siempre se dan Sí La vida fluye La vida fluye Exactamente En el medio En el corazón De ese fluir Sí La sociedad El gobierno La dictadura La muerte del padre Generan Esta herida De sangre ¿No? Sí Sí Y tiñen Este Este libro Como vos decís Que quizás Empieza en nubes En tul Sí Y en María la voz Lo tiñen En la condesa Sangrienta De Alejandra Pizarnico Por ejemplo Todos amamos Por ejemplo Todos amamos Y si hablamos Por ejemplo De las conversaciones Entre Alejandra Pizarnik Y Julio Gortaza Pues Vamos a ir Muy lejos ¿Verdad? Y entonces ¿Por qué le preguntabas A la mamá Que si comía Rosas? Bueno Una cosa Que Yo Veía Y un poco Terminé De generar La escena Para el libro Era esto De mi mamá Recitando Solas Entonces Volvemos Volvemos Un poco A la rosa Al teatro Exactamente A representar El mundo A representar El mundo Exactamente Porque ¿Qué pasaba? Todas estas poetas De los años 30 Como Las que te había Nombrado Más Marosa Di Giorgio Lo que tenían Era como Un acceso Un poco Velado A ser parte De la sociedad De la política Salvo Algunas excepciones Pero si tenían Su jardín Entonces En ese jardín Se encontraba El mundo Y así las tenemos A las hermanas Sin Germán Rosas 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 A Juana De Ibargurú Rosas 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 A Videdos Crecen Entonces La sensación De escuchar Tanto En la boca De mi mamá La palabra Rosas Y aparte Se llama Rosa Pero rosas Porque no sé qué Rosas Porque no sé cuánto Rosas Todas las poesías Tenían rosas Es como Sentir Que mi mamá Hubiese materializado Y como una maga Hubiese sacado Una rosa De su boca Y si ella En ese momento Preguntarle Si sentía Al nombrarla Como los pétalos Tocando su lengua Si sentía El aroma Subiendo por sus narices Si sentía Esa materialización Sí En Hermana imaginada Hermana verdadera Podemos leer Cómo el surrealismo Toca a la Argentina De una manera Definitiva ¿Qué pasa? Absolutamente Bueno Digamos que uno pasó De los limericks Que eran como Esos juegos De Mariana Walsh Las palabras Sin sentido Darle un sentido A el surrealismo Sin escalas Yo en mi casa Lo que tenía Eran los libros De Max Ernst Que hacía esos collages Bueno nosotros Tuvimos a Greta Stern Una gran fotógrafa Porque como Argentina Recibió mucho Claro Exiliados alemanes Por la persecución Nazi de Hitler Que los exterminaba Así como por ejemplo En Estados Unidos Fueron a fundar Muchos de ellos Los estudios de Hollywood Acá Llegó El psicoanálisis Llegó La fotografía Entonces Nuestro cotidiano Aparte De estas maestras Que también Está lleno De todo Claro Algunas eran alemanas Como Como Reina Teyotelius Bueno Patricia Stokoe Venía de De Inglaterra Entonces tenemos Toda esa A mí me encantaba Todo lo que era El dadaísmo Yo escribía Una carta Y la escribía Así como en espiral ¿No? Como Para que uno Diera vuelta Entonces desde muy chica Nuestros juegos Eran como Acá literalmente Tomo un libro De Max Ernst Y unos diálogos Que él hacía Esas mujeres Con pico de pájaro O Este Lethe Stern Que sacaba una foto Y estaba como La mujer lámpara Y arriba estaba La lámpara Tenía un cuadro De Magritte Era como lo que Estaba de moda Ni siquiera Era una gran investigación Bueno Seguramente Lo había visto Entre los afiches Que se vendían Para la pieza Estaba Max Ernst Entonces cuando las hermanas Juegan Todos sus juegos Es expresión corporal Hipnosis Este ¿Quién puede dar más vueltas Sobre su eje Como un derviche Hasta perder conciencia? Entonces ahí En Hermana Inventada Está toda esta idea De Hermana menor Hipnotizándonos Y nosotras un poco Haciéndolas creer Que nos hipnotizan Claro Haciéndole el juego Haciéndole el juego Lo que pasa Que ese juego Y Cecilia también Aquí haciéndole el juego A la palabra Escrita Y claro Porque el surrealismo Tiene algo hermoso Y maravilloso Que es como que Emerge de lo real Cuando yo siento Que mi mamá Tiene una rosa En la boca La siento La siento Desde la percepción Es casi real Y es un poquitito más De subir la perilla De la percepción Y ya ves esa rosa No es Fantasy O un mundo por fuera Es un mundo Casi ni algo imaginado Que lo imaginado Puede ser fantástico Pero Es algo real Sí Yo debo ser La única escritora Que No la única Pero dentro de un grupo Que reivindico Tantos cien años De soledad Y al realismo mágico Porque entiendo Perfectamente Ese Yo Me crié Siendo lectora De Marcel Proust Y lo que él hace Es justamente Es Cuando vos A los sentidos Los ponés con lupa Cuanto duran Entonces él Por ejemplo Cuenta Cuando se levanta Una noche de dormir En una casa Estreájina Y que primero Siente que es Un animal desnudo No sabe dónde está Se siente salvaje Hasta que ve El borde Del cuello De su camisa Y dice Estoy en esta casa Él lo describe En una carilla Pero Quizás Es normal O sea Todos nosotros Cuando a veces Nos despertamos Podemos tener Un microsegundo De ¿Qué es esto? ¿Y quién soy? Lo que pasa Que a veces Lo pones en palabras Y lo querés expresar Y a veces Seguís con tu vida Tapando Ese momento Alucinógeno Pero no tiene Nada que ver Poner en valor Darle lugar Amplificarlo Entregarte Sin miedo A esa sensación Extraña Que decir Estamos inventando Un mundo paralelo ¿No? Claro Eso se llama Lo real maravilloso También Me gusta Lo real maravilloso Su realismo En los cuentos De Murakami También Aparece mucho 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 Murakami Además Que acaba de ganar El princesa de Asturias Que merecido ¿No? Sí Es que de repente Hay un pozo muy profundo De repente Pasan esas cosas Hay un pájaro Que te mira En un momento del día Sí ¿Cómo está este pájaro Acá con ese pecho amarillo En un día gris? ¿Qué me estás viniendo a decir? ¿Qué es la vida? Es como un milagro ¿Verdad? Sí Bueno Hay milagros Muchos En esta escritura Porque Le doy cuerda A la cajita Y empieza a sonar La musiquita Y ya veo Una lágrima Que le cae a menor Soy el agua Soy el agua Soy humo No tengo cuerpo No tengo cuerpo Soy un océano ¿Qué pasa cuando en medio ¿Qué pasa cuando en medio De toda esta sangre De todo este estruendo De una guerra Aparece una cajita De música Bueno Qué sutil Qué sutil Qué bajada Qué tirada La misma Tan bonita Bueno Gracias La tirada La misma De la cajita Que cae Por 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 Como se dice Por el barranco Que cae al precipicio ¿Viste que el libro Empieza con una cita De Jonas Mekas Que dice Mientras me muevo Vi Destellos de belleza ¿No? Sí Y me parece que es un poco Algo del libro ¿No? Que es como Está O sea Así Son esos destellos De belleza Que los ves Como tenés que ver El dolor Y como ves la herida También creo que es Es un estado De De mucho Y de mucha apertura ¿No? Se ha multiplicado Este jardín De la Argentina La hermandad Se poliniza ¿De qué manera En estos tiempos Tan convulsos Cecilia? ¿Cómo crece Hoy ese jardín? Bueno El jardín No se tiene La existencia No para El amor No para El nacimiento No para El pensamiento No para La vida La vida No se detiene Y Y bueno A veces Vienen Los brujos Como hasta Al principio ¿No? Vienen Los brujos El arno Es la sangre Vienen Las tempestades Vienen Los momentos Negros Y los momentos Oscuros Pero Me parece Que conociendo También algo Sobre nuestra Oscuridad También Estamos un poquito Mejor Equipados Equipadas Y equipades Para decir Bueno Algo de esto Entiendo Y algo Y algo puedo Hacer Algo puedes Hacer Pero ¿Por qué Hay que estar Alguna vez Siempre Listo Para entrar En la clandestinidad De lo que También habla Esta poética Bueno Porque Lo más Inocente Y lo más Frágil De golpe Puede Convertirse En un atentado Para otros ¿No? Este Eso Por eso digo Nuestra oscuridad ¿No? Por ahí En una comunidad Unos que se enamoran Provocan Bronca En su vecino Provocan odio Ganas de reprimirlo Una mujer Que se expande Entonces Es Es el otro El que En algún momento Puede Marginar Tu naturalidad Y bueno Un poco De De perder La ingenuidad Es saber Que eso Puede pasar ¿Cuántas Preguntas Hay? Porque Además Cecilia Hace muchas Preguntas En un capítulo Que se llama No bombardeen Buenos Aires Sí Porque la guerra Penetra Y el frente Está lleno De piedras Porosas Y todo esto Y todo esto Se cuela Por la radio Por la televisión Ahora Por las redes Sociales ¿Por qué No bombardeen A Buenos Aires? Esto es Impresionante Esa fue una canción De Charly García Sí Que fue como un himno ¿No? Porque era Bueno Hablemos de Charly Hablemos de Charly García Y hablemos de Fitopáes Y hablemos de Fitopáes Y hablemos de De todos De todos De todos Los que fueron Hablando Sí No bombardeen Buenos Aires Era como Un himno No se me ha perdido En estos días En Buenos Aires La ciudad De la furia La tengo La ciudad De la furia De 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 Gustavo Cerati Bueno Fervor de Buenos Aires De Borjas O sea Si nos abrimos Esta es una ciudad Todos mis amigos Pueden desaparecer De Charly García Sí Todos mis amigos Pueden desaparecer Sí Pero dice Pero los dinosaurios Van a desaparecer También Este Yo creo que Buenos Aires Es una ciudad Muy amada Sí Quienes la habitamos La amamos Yo creo que Y es también Una ciudad De la furia Porque me parece Que También somos Expresivos ¿No? Quienes estamos Aquí Nos expresamos En las calles Las cosas Que nos dan Bronca Las decimos Pero Siento que Sí Que Mi generación Y muchos poetas De antes Y después Le cantamos A Buenos Aires En el momento De no bombardeo En Buenos Aires Yo decía Ay pero esto es como Deporteños Que somos los que vivimos En Buenos Aires Deporteños creídos Porque Pueden estar bombardeando A las Malvinas Pero no bombardeo En Buenos Aires Pero después Entendí La increíble Sinceridad Que había en eso ¿No? La increíble sinceridad Porque aparte Hace poco salió Este A propósito De elecciones Que hubo acá Sobre Un Político Inglés Creo que fue Que dijo Bombardeo En Buenos Aires Entonces A esa respuesta Fue No bombardeo En Buenos Aires No nos podemos Defender Claro Y creo que es un poco La banda musical De esa parte De la novela Por lo menos ¿Sigue Argentina Estando a punto De perderlo todo? ¿Por qué hace Esta pregunta? ¿Por qué hace Esta pregunta En medio De todo esto Cecilia? Bueno Yo soy una persona Tremendamente optimista Muy bien O sea que eso Y la contesta Y soy Y a ver Y creo que también Está mal visto Así como le doy lugar A la poesía lírica Y no me importa Si alguien piensa Que Que es cursi También Yo creo que Argentina Es una sociedad Con una evolución De derechos Totalmente Sorprendente ¿No? Vanguardia Tenemos hace más De 15 años La ley De matrimonio Igualitario Tenemos Una ley Del aborto Legal Que Peleamos Entre todas Tengo la sensación De que el armado Y que la red Está Tengo la sensación De que Digamos Es como si fuese Una tela araña A la que estamos Todos subidos Como arañitas En la medida Que uno se mueve Vamos a estar conectados Y también tuvimos Esa cruenta Lección De la dictadura Que Que fue Bueno Vivida En el siglo XX Que creo que Dejó Una especie De conciencia Muy fuerte Acerca De 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 lo que no Queremos Que nos pase Sí Así que bueno Por ahí más adelante Te puedo decir otra cosa Hoy Me siento Me siento parte De esa cultura Argentina Y No creo que la demuelan O Espero que no O creo que es más fuerte Lo que parece Sí Pero bueno Ahí está Te la tendría que contestar En unos meses Muy bien ¿Qué ocurre cuando Cecilia Sperling Va Tras la cámara Y se pone a 24 Cuadros a escribir? Bueno Esa Reflexión Que creo que es de Mi colega Y querido amigo Rodrigo Fesán Es un poco Lo que te decía Que Una A partir de una herida Se vuelve escritora Porque se ve de afuera Ve la escena ¿No? Ahora una vez que ves la escena Sos también Directora de escena Haces una puesta en escena Entonces vos la estás viendo Pero también La estás ¿No? Como el ojo de una cámara Que dice Filmo esto Y no filmo esto Sí ¿No? Digo elijo este cuadro O elijo Esta cara ¿No? Bueno ¿Qué elijo de lo que veo? Y Esto de cuadro a cuadro Yo creo que tiene que ver Con esto Que yo te contaba Esta Posibilidad Que tiene mi aparato Perceptivo De De ser un poquito Proustiana En el sentido Que puedo ir Con algo que dure un segundo Puedo tener una escritura Que La haga En No sé En 24 cuadros Que detenga 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 Como por el camino de su amo Exacto Y se vaya quedando Este ¿No? Como la magdalena De Proust Que come Ese poquito De magdalena Con el té Y de repente Tiene esa epifanía ¿No? Sí También como el estado De epifanía Son estados Que ¿Cuánto duran? No sabemos Posiblemente Muy poco Pero la dimensión Que tiene la epifanía ¿No? O esos déjà vu Muy intensos Es como si Te modificaran Celularmente Claro Porque Él dice Construye mi vida Ordinaria En extraordinaria Un día común En un día Fuera de serie Sí Entonces creo que Un poco La visión De Rodrigo Fresan Que me encanta Es como Bueno Mirás Pero esto que decía No es el realismo Sucio Y contar tal cual Sino que mirás Pero podés Desmontar La realidad Descomponerla Entregarte Hacer que Un Aroma ¡Uh! Dure Y dure Y dure ¿No? Como algo de Vamos Vamos a ver Cuadro por cuadro Cuadro por cuadro Cuéntanos sobre La experiencia De la máquina De proyectar sueños También Una Fábula Autobiográfica Hecha libro De Cecilia Sperling Bueno La máquina De proyectar sueños Que sería La precuela O la que Las desmayases La saga Justamente La idea Que tiene Es como De nuestros propios Mitos Infantiles ¿No? Son las hermanas Antes Acá llegan a tener Doce Quince Dieciocho Y viven dos años En el libro Y en el libro Interior Tienen Cinco Ocho Y doce Y Cada una crece Un poquito más Que acá Entonces Los mitos infantiles Tienen que ver Con que uno Tiene su propia Mitología Que es como Tu ADN O sea Tu ADN Va a decir Tienes tal altura Tal color de pelo La sangre Te va a definir Pero tu ADN Imaginario Tiene que ver Con tu literatura Infantil Con lo que te contaban De chica Con las cosas Que vos escuchabas Y te sorprendían Entonces yo era Una nena Muy imaginativa Con mucha fantasía Una nena poeta Escuchaba mucha poesía Imaginate Iba a la clase De expresión corporal A todos esos espacios Donde Me llenaban Como de De ideas Leía Los surrealistas Entonces Yo también Por las noches Era aventurera Y por ejemplo Empieza con 14 noches Sin dormir Y en una de esas noches Yo veo Una máquina Prendida Super 8 En la pieza De mis papás Entonces por eso se llama La máquina De proyectar sueños Y digo aquí Ellos me proyectan Mis sueños Ahora Si fue un sueño Que tuve Si fue que realmente Por ahí justo Le habían prestado Una máquina Estaba puesta Si fue Una alucinación Si es una cosa Que al otro día Me inventé No importa Pero ese es un poco El El punto De toque De la máquina De proyectar sueños Y que ha pasado Con ella En Europa Bueno Es un libro Que salió Hace muy poquito El año pasado En Paripé Books Y tuvo una presentación Muy linda Que la hizo Vera Fowell Y fue también Muy inesperado Porque tuvo Como una repercusión Enorme Salió como una nota De dos, tres páginas En Babelia Salió como una De las tres Veladas encantadoras De veinte, veintidós En Babelia También Junto a Ida Vitale Y no me acuerdo Cuál era la tercera Y entonces fue como Bueno, un poco Como yo siento la vida Y como escribo Como desde la sombra ¿No? Como el libro Chiquitito La reunioncita Y de golpe Esto va produciendo Que para alguien Que estuvo ahí Haya sido un momento Encantador Que de repente Haya tenido Esa lectura Y haya tenido Esa lectura Inspirada Porque Viste Vos podés escribir Ahora Ser leída En tu momento Y tener De evolución En tu momento Sí Cuando estás Escribiendo Desde un lugar De riesgo ¿No? Desde el lugar Que sabés Que es el De seguro De confort De confort O porque tenés habilidad En mi caso Es Siempre sentí Siempre me sentí Más artista Que escritora ¿No? Como una especie De entrar ahí En ese sueño Y mandarlo Y no Y no me sentí Este Ni ahí Ni un poquito Que tenía que Seguir alguna moda O quedar bien con alguien O gustarle a un editor O a una editora Dije Bueno Yo voy En algún momento Que venga Y la sensación Es que Empezó a venir Así como Tú tienes Esta lectura Maravillosa Que me vas diciendo Cosas Y yo Ay Escribí esto Porque fue todo Bastante En un desmayo Este Bueno Me pasó Esa experiencia En España Me pasó Esa experiencia En Colombia Encontrar Bueno Aquí también Por supuesto En Buenos Aires Encontrar Esa recepción Que la vivo Muy placenteramente Porque no tendría Por qué darse Este no es Algo que vos decís Bueno Tiene ¿No? Todos los algoritmos Encima Para 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 provocar Pero Pero bueno Voy viendo Que va produciendo Una emoción Y Y ahí vamos Ahí vamos Yo Estoy recordando Una canción Bellísima Que nos puede Dejar Un Sabor A todo esto Un olor A todo esto Que se llama Barro Tal vez De espineta Sí 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 Para Para que todos La oigan Y para que todos Piensen En este tiempo En este tiempo Por venir Cecilia Deliciosa conversación Gracias a vos Esta tarde Con cambio Gracias por dejarnos Leer esto Bueno Por este desmayo Vivimos tan deprisa Y tan Con tanto estreno Que de pronto Necesitamos un desmayo Bueno Hay momentos En que En que el cuerpo Dice más ¿No? Sí Como que ya Las palabras No nos alcanzaron Ya dijimos todo Ya lo repetimos Ya cansamos A los otros Diciéndoles Todo lo que pensábamos Y bueno Ahora sale el cuerpo Salen los sentidos Salen las emociones Y a conquistar el mundo Con eso Muchas gracias Así